Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Martín, Olga, Anfisa, Nacho, ¿qué tal estáis? Bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Olga, hoy voy a empezar por ti. Cuéntame un poco, desde la última vez que lo hace una semana. ¿Crees que ha habido muchos cambios, avances en el frente? ¿Cómo estás viendo un poquito? Bueno, ya ha dicho Martín que va a hablar de los tanques, así que le voy a dejar esa parte. Esta semana en Ucrania es una semana cuando se habla mucho de lo que ha pasado el año pasado en el frente y de los pronósticos para el año que viene. Entonces salen muchas publicaciones como que resumiendo el año 23 y 22 también y hablando de las perspectivas. De repente sale que en diciembre había negociaciones secretas sobre la fórmula de paz ucraniana, que en realidad no es ningún invento ucraniano, es simplemente el intento ucraniano de volver al derecho internacional, o sea, estar dentro de sus fronteras y teniendo garantías de su seguridad. Entonces era una cosa, por lo visto, medio secreta, porque no querían los países participantes revelar su identidad. Por supuesto Rusia no estaba invitada y no se ha llegado a ningún resultado, ¿no? Porque yo creo que el mundo todavía no está preparado para ubicar esa situación. O sea, no está preparado ni para la victoria de Ucrania, ni para la derrota de Rusia. Y esto es un gran problema para nosotros porque Ucrania siente que está combatiendo con las manos atadas. De hecho han salido, por ejemplo, analíticas en el periódico Business Insider, que habla de los intentos de avanzar que propuso Zaluzne en el año 22 y que le cortaron. O sea, los aliados no lo apoyaron ni estratégicamente ni dándole las armas. Y otra vez en el año 23 también la ofensiva ucraniana no tuvo éxito porque nunca hemos recibido ni más del 30% de las cosas que pedíamos. O sea, que siempre Ucrania combate con muchísimas desventajas y ya sabemos que hemos entrado en la guerra con el segundo mayor ejército del mundo, que de hecho hoy se ha confirmado que sigue siendo el segundo mayor ejército del mundo, por mucho que no nos gustaría. Y Ucrania está en el punto 18, en el puesto 18. Con lo cual los ánimos están regulares porque también las cosas internas como las leyes de movilización todavía no se han aprobado. O sea, Ucrania necesita reclutar más personal para militar, digamos, para reponer sus tropas porque están muy desgastados. También sufrimos nosotros muchísimas pérdidas, aunque parece que no, pero sí. Y yo estuve este fin de semana en el hospital militar de Kiev y he visto la cantidad de los chicos heridos, la cantidad de chicos mutilados que luchan por su vida, por sobrevivir, por mantenerse al flote y es tremenda. Con lo cual esa guerra vista desde fuera tiene un aspecto, pero nosotros los que la vivimos desde dentro, la vivimos con muchos altibajos y ahora en mi caso no es el mejor momento de vivir de esta guerra, ¿no? Porque estamos con una incertidumbre y esto es lo que nos marca mucho el ánimo ucraniano, por decirlo. Martín o Anfisa, me da igual. Sí, sí. Quiero apoyar a Olga totalmente en este mal rollo que trae la incertidumbre. Tenemos muchas preguntas y no siempre tenemos respuestas. No es tan fácil como ver el mapa y ver avances, kilómetros o simples cifras. Incluso apoyándonos en unas informaciones nos dan esperanza y luego de repente nos damos cuenta que no corresponde a la realidad. Os pongo un ejemplo. Canadá casi hace un año. En marzo del año pasado ha prometido para Ucrania comprar y proporcionarnos de manera totalmente gratuita un Nassams. Es un sistema súper importante que podría fortalecer nuestro ejército, ¿no? Nuestra defensa. El Nassams, los canadienses, pues, que cuesta 400 millones de dólares canadienses, los han dado a una compañía, pues, estadounidense. Ahí, claro, hubo subcontratos, no sé qué lío. Resumen, pasa casi un año, Ucrania no tiene el Nassams. Los canadienses han pagado, ucranianos no han recibido. Por el camino, pues, hubo unos contratiempos, pues, de logística, de desentendimientos de organización. No sabemos qué pasó, pero el resultado es negativo. Y así cada vez cuando oímos, muchas veces, pues, por ejemplo, Nacho, que es un crack de seguir, pues, todos esos movimientos. Quién nos propuso algo, cuánto cuesta, no sé qué ayudas. Mucho hablan, mucho hablan nuestros aliados y luego resulta que lo que recibimos, recibimos con un retraso tremendo. Y para nosotros cada día es una, es una ansiedad tremenda, cada día, superar, pues, los ataques rusos, superar, pues, esas víctimas civiles, todo junto. Y cuando vemos que otra parte no cumple con su compromiso, eso afecta mucho. Martín, yo, después, después tuyo. Sí, a ver, siempre tenemos que partir de una doble, no perder de perspectiva, dos situaciones que se solapan. Una es la realidad de los hechos militares. Eso nos lo va cantando la realidad. Vamos viendo, pasan estas cosas, pasan las otras, a veces son buenas, a veces no tanto, porque las cosas de la guerra no es una ciencia exacta, no es sumo dos y dos y siempre me van a dar cuatro. Aparte que siempre hay dos partes. Por muy bien que lo haga uno, el otro no se está quieto. Pero sobre esa realidad de la guerra, existe otra realidad que yo nunca debemos olvidar, que tiene mucho que ver, digamos, que es una especie de realidad creada, no es una realidad física, no es una realidad, no sé cómo explicarlo, es una realidad más bien percibida. Quizás estamos un poco en eso. Tiene que ver con las informaciones, con las expectativas y, sobre todo, con un juego que nunca debemos olvidar, que hace siempre Moscú, Rusia, porque lleva jugando a eso toda la vida, que es generar una realidad para que la realidad se adapte a sus deseos, termine, digamos, funcionando con arreglo a sus expectativas. Por ejemplo, cuando se nos ha estado vendiendo durante meses unas ofensivas rusas que se solapaban con el fracaso de la ofensiva ucraniana. No había ofensiva rusa, pero se nos planteaban unas realidades inexistentes que trataban de tapar realidades existentes. O cuando se nos dice, lo tomo porque lo pensé al principio de la intervención, cuando hablamos, por ejemplo, de los hospitales. Los hospitales son uno de los lugares que más realidad real, por decirlo de esta manera, ofrecen. Porque es inapelable el tipo de heridas, el número de personas, quienes están allí. Un hospital puede tener una sensación, digamos, de anécdota, pero el conjunto es lo que te va a explicar realmente los médicos, son los que realmente conocen lo que le está ocurriendo en una guerra. Porque saben el tipo de heridas, el número de heridos, de dónde afluyen con más o menor cantidad. Ellos tienen una realidad exacta. Sin embargo, se crea otra realidad en la cual se nos informa de grandes avances o grandes retrocesos, la llegada de armamento, armamento, por ejemplo, nunca va a llegar, se firma y llega, salvo casos que estén muy cerrados. El caso que ponían FISA es muy correcto. Vamos a enviar no sé qué material y se tarda un año. Bueno, porque a lo mejor ese material que tiene Canadá necesita permisos de otros terceros países porque la fabricación depende de otros países que tienen limitaciones a la exportación. Hay mil factores que explican esas expectativas, a veces creadas por nosotros mismos o por los medios que dicen apoyar a Ucrania y lo hacen. Pero que se generan ciertas expectativas y a veces a la contra. Cuando Moscú genera, digamos, desincentiva las expectativas. Yo cada día me saltan 47 informaciones que todas ellas van en la misma dirección. Esto no va a ningún lado, esto es una guerra que no mejora, lo mejor es negociar, lo mejor es rendirse. Pero bueno, esto me lleva pasando desde antes de que comenzara la guerra. Todos los días hay siempre gente que genera una realidad diferente a la que podemos observar. Entonces, esas dos, digamos, líneas, nunca debemos desconectarlas. Hay una realidad que percibimos y una realidad real. Es difícil a veces diferenciar una de la otra, porque además las dos se influencian mutuamente. Es decir, a veces los hechos o las realidades las interpretamos en función de esas otras informaciones o intuiciones o rumores que percibimos. Entonces, es muy difícil alcanzar o tener una idea clara y por eso, lo decía Anfisa, a veces hay estas subidas o bajadas, esta sensación un poco de que no sabes dónde vas y al día, a la semana siguiente todo va muy bien y a la semana siguiente otra vez parece que no pasa nada. Yo creo que nunca tenemos que perder esa referencia de que esto lleva su tiempo. De hecho, no es una guerra que tenga dos años. Objetivamente, es una guerra que va a cumplir su décimo año. Objetivamente, la guerra empezó en 2014. Vamos a cumplir ahora los diez años de la invasión de Crimea por parte del ejército ruso, acordaos, de los hombrecillos verdes. Entonces, en todo este proceso, nunca debemos perder de vista que, aunque no haya grandes titulares, la guerra continúa. La guerra a todos los niveles. El militar, que es el más evidente, digamos, es el que yo mismo me enfoco mucho más, pero hay múltiples ramas. Además, en este caso, Nacho, que, digamos, adopta una postura un poco más global en el análisis, pues siempre tiene una idea mucho... No se pierde entre una rama para no terminar de ver el bosque. Sí, vos decís hechos esenciales. Si quieren hacer un balance del 2023, Rusia hizo tres ofensivas grandes, la de Bajmut, la de Bulegar, y la ofensiva, o la contraofensiva, luego de la ofensiva de Ucrania de junio, que fue la única que hizo Ucrania este año. Tres ofensivas a una, y en ese balance territorial, ambos, unos tomaron más, otros liberaron a otros, pero el balance sigue estando a favor de Ucrania, en 150 kilómetros cuadrados. Esos son los números. Eso es lo que indica el número. El resto es territorio en disputa. Esta semana hubo avances, por ejemplo, no sé, Rusia avanza un poquito en Cremina o en Cremove, pero Ucrania retoma partes del sur de Advilka, o en el norte de Advilka, y frenó a Rusia en Advilka en la batalla más feroz desde la de Kiev. Entonces, cuando uno hace el balance general, dice, es cierto, Ucrania no logró llegar a Mariupol, pero sigue frenando al segundo ejército más grande del mundo con lo que tiene, con ese treinta por ciento que llegó de el ciento por ciento prometido. Me parece a mí que esta novedad, esta semana, la gran novedad, hablando del bosque y no de los árboles, fue que Europa despertó. Europa finalmente despertó a lo que está pasando en Ucrania. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la disputa electoral frenó a los sesenta y un mil millones de dólares de asistencia a Ucrania. Hasta los propios demócratas parecieran haber entendido que tienen que hacer una pausa. Hoy salió una, no sé si darle estatuto de verdad, porque es un trascendido. Salió una declaración hecha por un alto funcionario de la Unión Europea, diciendo que Trump afirmó que no va a defender a Europa en caso de ataque. Estas son señales que están llenando y que Europa ya empezó a responder. Europa está empezando a despegar de Estados Unidos esos problemas por la interna. No puede depender la defensa de Ucrania y el apoyo de Europa a Ucrania de los bailones de la política estadounidense. Y vamos a los hechos. Sabemos que se están estudiando mecanismos y se están negociando con Orbán, quizás para darle algún tipo de opinión un poco más, digamos, más importante a la hora de aprobar unos paquetes de asistencia para Ucrania y aparte asistencia financiera para Hungría a cambio de que levante el veto. Pero mientras tanto, el gobierno de Alemania acaba de informar, esto fue ayer, que aún a pesar del veto de Hungría va a autorizar la entrega de veinte mil millones de euros para Ucrania. Estamos hablando de cincuenta y un mil millones que le iba a dar la Unión Europea. Bueno, Alemania dijo de esos cincuenta y un mil, veinte mil ya están garantizados. Hoy se fue Zelensky a Lituania y le dieron trescientos millones de dólares, lo mismo que le dio a Estados Unidos la última vez. La Unión Europea hoy confirmó que por lo menos Ucrania tiene que aguantar el invierno porque para la primavera estaría empezando a normalizar el envío de ese millón de municiones que le prometió Ucrania y que Ucrania necesita con desesperación. Entonces, la gran novedad es que me parece a mí que Europa empieza a entender que tiene que tener una defensa cooperativa y en particular con Ucrania tiene que tener una personalidad propia, que ya no puede depender del Daddy Sugar estadounidense, porque el Daddy Sugar estadounidense está sometido a presiones internas y a la posible aparición de un personaje como Trump que tiene, Trump tiene posibilidades de convertirse en presidente. Hoy tiene el sesenta y seis por ciento del voto dentro de los republicanos, con lo cual puede ser precandidato, entre los precandidatos el que tiene más posibilidades. Después hay que ver la cuestión judicial, hay que ver si le puede ganar a los demócratas, hay que saber quién entre los demócratas va a ser el candidato como para poder oponerse a la ley y ahí evaluar sus posibilidades. Todo esto Europa lo entendió y dijo para Estados Unidos, Ucrania es una cuestión estratégica. Para Europa, Ucrania es una cuestión de supervivencia. Y es ahí donde esta semana se separaron los caminos de Europa y de Estados Unidos, o por lo menos empezaron a separar. Y si no se quiere hablar de una separación, porque parece muy exagerado, al menos empezaron a dividirse las aguas respecto a cuáles son los intereses de unos y otros. Me parece que esa es una novedad súper importante. En un frente en donde quizás no se mueven los valores que uno está acostumbrado de la última ofensiva ucraniana, pero que en esa puja el movimiento se traslada, como decía Martín, a la retórica. Pero si en la retórica Ucrania no avanza, no se dice nada de Rusia, que tampoco avanza. Entonces tenemos que salir de la retórica, ir a la política, ir a los hechos reales, porque el frente no nos ofrece novedades, y vamos a la política. Buenas noticias hay. Europa se empieza a dar cuenta que recuperó la mayoría de edad que había perdido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Es una apreciación personal que puedo justificar, pero que sería muy largo. Solamente le pido que me crean. Olga, empieza Martín, ¿quién quiere decir algo? Pues precisamente, es que a mí me parece que todo llega demasiado tarde. La conciencia esa europea, que la guerra está ya, está allí, está dentro de Europa, pues llega demasiado tarde. ¿Cuántos años seguidos están yendo los diputados de los senados, de parlamentos europeos a Crimea? Toda esa, vamos, la peña que organiza en sus países eventos culturales para apoyar DNR, el ENER. Lo primero, en mi opinión, los países europeos deben empezar mirando por dentro qué movimientos políticos tienen y hacer, pues un poquito la reflexión y a lo mejor, mejor, mucho mejor, la purga de estos movimientos que cuando yo veo los carteles de unos conciertos en apoyo a la República de Donetsk, aquí en Europa, yo digo, por Dios, esto es totalmente anti... Sí. En apoyo a lo que vos decís, y voy a pedir la opinión de los tres por lo que voy a decir. También hay otro cambio, que es dentro de Ucrania. Ucrania empezó a darse cuenta, y no ahora, empezó a intuir que había un cambio en las condiciones externas y que como la ayuda no llegaba a tiempo, porque pedir un avión implica seis, nueve meses o hasta un año para poder adaptarse a la llegada, preparar a los pilotos, preparar a los mecánicos, etc. Ucrania empezó a hacer un camino que, para mí, ya que mencionaron la previa, la isla de las serpientes, entonces, empezó en ese momento, empezó con el hundimiento del Moskva, empezó cuando se dio cuenta que tenía que recuperar la capacidad de producción militar a la que se había resignado con los pactos que siguieron a la desaparición de la Unión Soviética. Y en un caso puntual, y lo voy a poner en un caso puntual, porque ahí le voy a tirar a un centro para que lo cabece Martín después. Hay un caso puntual en el que me parece que Ucrania empezó a tomar un camino propio de fabricación militar, pero en varios sentidos, en misiles, tanques, en varios aspectos, blindados, en los drones. Ucrania decidió, hace unos meses, independizarse en un arma que no era muy considerada antes de esta guerra, que son los drones, particularmente los drones individuales, los drones de corto alcance, los drones desechables, y aumentó su producción hasta un millón de unidades al año, y la va a aumentar a tres, de acuerdo a las declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa. Cada una de esas unidades está causando estragos, literalmente, causando estragos. Estaba mirando las listas de antiperpetua en donde se hacen los listados de pérdidas, pero la particularidad, a diferencia de Oryx, es que él pone quién fue el causante de la baja. Estuve haciendo algunos cálculos, voy a sacar el hilo en breve, si tengo tiempo, entre el 85% y el 90% de las pérdidas rusas son provocadas por drones. Eso, porque no tenemos artillería, eso es el problema. Si tuviéramos artillería nos encantaría usarla, pero no la tenemos, y nos han reducido drásticamente. Yo sabía que iba a estimular esta respuesta, porque sabes que es ahí donde Ucrania está diciendo ok, yo sé que me puedo quedar sola, o que voy a recibir menos, y va a tardar mucho. Entonces hizo uso de su ingenio, y ha creado un arma en los drones que realmente está marcando una diferencia. La mayor cantidad de pérdidas de equipamiento ruso, y no me refiero solamente a tanques, me refiero también a camiones e infantería. Es tal la cantidad de drones que colocó en el campo de batalla, que los puede usar inclusive para destruir uno a uno a los soldados a pie. Y cierro con esto. Estaba mirando acá un dato. Hizo una cuenta que Cyrus estaba sobre la base de las estadísticas de perpetua. Si bien Rusia también tiene una enorme producción, inclusive superior a la de Ucrania, la otra parte de la estrategia ucraniana, que hay que celebrar, que hay que aplaudir, que ya no depender del otro, fue haber creado cuerpos mucho más especializados, especializados, mucho mejor entrenados, y mucho más cohesionados y coordinados con otras fuerzas, para que las pérdidas que provocan los drones ucranianos, estén, y estaba haciendo el cálculo, en un 62% arriba de las que provocan los drones rusos, aún siendo los drones rusos superiores a veces en un 2 a 1 en cantidades en el frente de batalla. Entonces hay una franja que va de los 10 kilómetros, que es la más densa, hasta los 15 siguientes, 25 kilómetros, en donde Ucrania ha logrado encontrar una respuesta que ya no depende ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de si Mike Pence se enoja, ni Trump, y Orbán, y todo esto. Por eso digo, hay cambios, hay cambios, se van produciendo de a poquito, y ahora, en los próximos días prometo un hilo en donde lo voy a explicar más matemáticamente, porque me parece que es un gran cambio, que va a cambiar todas las guerras en el futuro. Y lo hizo Ucrania. Yo quería añadir que Ucrania está muy por debajo de Rusia en el uso de drones, en cantidad de drones estamos por debajo. Y usamos los drones porque no tenemos proyectiles de artillería. La semana pasada salió un dato que Rusia sigue utilizando como 10.000 proyectiles al día y nosotros solo 2.000. Entonces, los drones, aunque han prometido un millón, que es una promesa que no sabemos si se va a cumplir o no se va a cumplir, todavía no se ha cumplido, no tenemos ni un millón ni centenas de miles, ¿vale? Entonces, tenemos que accedernos a la realidad, no a la fantástica realidad donde eventualmente tendremos. Hoy no tenemos ni superioridad de drones, ni superioridad de artillería, ni proyectos de prevalencia a corto plazo. Entonces, Ucrania ahora mismo está resistiendo a pulso. Y ahora mismo estamos esperando a ver si traen más armas. Porque Rusia sí que consigue su... O sea, están con su ofensiva, están atacando, están trayendo sus municiones, su gente y le ayuda Corea del Norte, le ayuda Irán y todos esos países. Hoy, por ejemplo, ha salido la noticia de que Rusia usa los drones con termovisores, que antes no usaba, y antes nosotros podíamos hacer operaciones de sabotaje o salidas nocturnas. Ahora, con los drones con termovisores, ya no lo podemos hacer. Y nos están acribillando por la noche y de día. Entonces, y además, para estos termovisores, los termovisores Rusia no los produce. Y esta parte le mandan clandestinamente, probablemente a través de China, o también los países que están ayudándoles a esquivar ese tipo de sanciones, como Turquía y todos los países como Kazajstán, Tajikistán, Kirgizia, todo esto. Entonces, esa visión romántica de Ucrania que estaba a recibir o está recibiendo, o probablemente en algún momento reciba, yo no la veo. Es que no la veo ni el año 24, ¿vale? Entonces, no menos que nosotros vayamos a tener suficientes armas para el 24. Pero hoy está, hoy en el resultado, por eso decía, si vos me dices el resultado de los vehículos que salen de combate, la cantidad de vehículos que saca Ucrania versus Rusia con el uso de drones está en 3 a 1. O sea que, por lo menos, esto me parece que es importante desde el principio de la guerra. Independientemente de la ayuda que se reciba de afuera, Europa, Estados Unidos, o de donde fuese, me parece que, de alguna manera, como tiene que aguantar hasta la primavera, que llegue no solamente la artillería, sino los aviones F-16, que se supone que llegarían en marzo. Que han dicho que van a retrasarse ya, que ya no hemos recibido esa bonita noticia, que se van a retrasar como seis meses. No, igual creo que nos vamos a enterar cuando ya estén atacando. Pero, de todas maneras, el plazo, digamos, el que tenemos en la mano es hasta marzo. Mientras tanto, lo que quiero marcar es que Ucrania empezó a hacerse cargo, no solamente con los drones, tiene más eficacia, aunque tenga menos número, tiene más eficacia comprobada en las cifras, sino que estamos enterados de la recuperación de tanques de diseño ruso o soviético, de la fabricación de misiles antibuque, de la fabricación de drones navales, digámoslo, porque también parte del ataque a la flota del Mar Negro tiene que ver con el ingenio. Con el ingenio, y yo también no sé qué opinarán ustedes, pero para mí a alguien se le perdió un poco de tecnología que le ayudó a Ucrania a avanzar, y esa es una exportación que no figura en los acuerdos bilaterales. De alguna manera, Ucrania también hizo un avance muy rápido tecnológico que podría explicarse con algún libro de Tom Clancy y no con los de Kissinger. Ya escribirá, ¿no? Me gustaría preguntar a Olga, porque... Iba a decir Martín Algonfisa, le dejamos a Martín... Lo digo porque hablaba al principio de esa doble realidad y quería dar un dato a Olga porque ella ha citado los 10.000 proyectiles que dispara Rusia. Yo me he tomado la molestia porque llevo ya mucho tiempo detrás de esta línea. De hecho, me he suscrito específicamente a Wall Street Journal porque es la fuente que lo cita y no cita ninguna fuente. Lo digo porque llevo ya tiempo estudiando el tema este de los proyectiles, de la munición de artillería que se gastan diariamente. Y lo que sí tengo, y me inspira mucha más credibilidad, es hoy, por ejemplo, la fuente oficial del mando de la agrupación táctica Tabria, que es la del sur, es Saporilla y es Gerson. No es precisamente una zona que esté en calma. Y dan 705 disparos de artillería rusa, 705, en el día de ayer. No puede ser que los 9.295 restantes los hayan disparado en Avtivka y en Kremina. Es decir, yo creo que hay una parte de toda esa información que no existe. De hecho, Rusia no tiene la capacidad actualmente de disparar 10.000 proyectiles de artillería al día. Eso por un lado. Si yo niego la mayor, la cifra rusa no me la creo. No hay ninguna fuente real que nos acredite que Rusia dispara 10.000 al día ahora. De hecho, durante todo el verano estuvo tirando entre 5.000 y 6.000. En verano, en plenas ofensivas. En plenas ofensivas ucranianas y propias. Bien, sobre los 2.000 de la misma fuente que habla de Ucrania. Y yo creo que aquí es importante porque Ucrania, a lo largo de la guerra, nunca, ni siquiera en el momento de la ofensiva de verano, que es donde más activa estuvo la artillería ucraniana, disparó más de 5.000 al día. Lo digo porque el uso de la artillería ucraniana no es que sea menor que Rusia, porque tiene menos, que en parte también, sino porque tiene un concepto del uso de la artillería diferente. Bien, pongo un ejemplo. En mayo-junio de 2022, cuando la gran ofensiva en Severodonés, Nisichans, la curva del río Donés, Rusia estuvo haciendo, según las fuentes más o menos convencionales, entre 50.000 y 60.000 disparos al día. 50.000 o 60.000 al día. Y Rusia y Ucrania hacía 3.000, 4.000, no más. Rusia significa que, incluso dando crédito a las fuentes del Wall Street Journal, ha bajado 6 veces, está 6 veces por debajo de lo que hacía hace un año y medio. Mientras que Ucrania está, voy a decir, en la misma línea, pero prácticamente. Y luego, sobre todo, yo creo que hay un cambio en el uso, son usos totalmente diferentes de la artillería. Yo sé que esto, a cualquier militar, no digo a los civiles, sino incluso a cualquier militar, lo he explicado muchas veces, le encantaría tener artillería ilimitada y munición ilimitada para cada pieza de artillería. Pero todo es finito y todo tiene unas prioridades. Es decir, ningún militar, o mejor dicho, a todos los militares les encantaría poder disparar 500 veces cañones con tal de no tener que mover un solo soldado para hacer un asalto, porque evitas el asalto, esto está claro. Pero no es ilimitado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la artillería, Ucrania siempre va a tirar menos que Rusia, siempre, porque la concepción del uso de la artillería es diferente, y la tecnología de esa artillería también. Dos, es que yo no me creo las cifras que están dando. Sinceramente, las pongo en duda. Intentaré hacer algún hilo, de alguna manera, porque es un tema que estamos dando todos por sentado. Es que lo dice el Wall Street Journal. Y me tomé la molestia de suscribirme al Wall Street Journal por ver las fuentes, porque estuve haciendo una búsqueda de qué fuentes, y no hay fuentes. Lo citan ellos y todos lo repetimos. Lo digo porque a veces se crea una realidad, digamos, virtual, y la repetimos todos al punto que la convertimos en realidad. Y yo me gustaría saber quién ha contado esos 10.000 proyectiles diarios cuando las fuentes ucranianas oficiales te están diciendo otra cosa, te están diciendo algo radicalmente diferente. Si en todo Saporilla y Gerson son 705, me falta comprobar, digamos, el frente del este, pero es que no da para que sea 9.000 a 700, porque en Gerson estamos viendo muchos combates, y en Saporilla hay muchos combates. Luego, algo falla en esas fuentes. Lo digo porque siempre hay que tener cuidado, incluso cuando usemos fuentes aparentemente neutrales, vamos, que yo no discuto la profesionalidad del Wall Street Journal, pero a veces damos todos por sentado una serie de fuentes, creamos un gráfico en Excel y lo repetimos. Y cuando vas a ver esto de dónde viene, cuál es la fuente directa, la primaria, nadie la puede aportar. Y entonces ahí a mí me surgen siempre las dudas. Yo quería solo añadir una cosita. Cuando el Grupo Tabria dice 452, no se dice 452 proyectiles, sino ataques. Y un ataque me imagino que no lleva un proyectil, lleva una serie de proyectiles, porque es artillería, son sistemas multifuegos. Entonces, no cambiamos una cosa por otra. Proyectiles por ataques de artillería. Porque sí, ellos dicen que incluso hay días que hay 400 ataques o 400 no sé qué. Entonces, no son proyectiles, estamos hablando de otra cosa. Entonces, cuando yo digo que son 10.000 proyectiles que dispara Rusia, a lo mejor las fuentes no son muy exactas, pero que Ucrania está ahora sin poder responder ni siquiera a un nivel racionalmente equiparable, no solamente es porque lo dicen las fuentes, sino porque lo dice la gente que está en el frente, que nos llama, que tenemos a nuestros informadores que son militares. Y cuando te dicen y dicen no tenemos con qué disparar, es que no tienen con qué disparar. No es que tienen una cosita pequeña que les gustaría tener más, es que no tienen grandes cosas. Entonces, yo creo que también ser críticos siendo críticos. Sí, de todas maneras, yo insisto en algo. Los números a mí no me están cerrando y en esto hay un criterio que comparto con Martín que es el de las cifras brutas. Las cifras brutas, hay un preconcepto que está trabajando sobre la población mundial y dentro de la cual está la población ucraniana de que dos conceptos. Uno es que Rusia es invencible y que Rusia es infinita. Vamos a las cifras concretas. Entre los meses de febrero, abril y marzo, el promedio de lanzamiento de misiles de Rusia hacia Ucrania estaba cercano a los 100 por día. En cada ataque tiraban 100 ataques. Hoy tienen que esperar dos semanas para lanzar dos días de 100 ataques, de los cuales el 80% son drones. Hay un agotamiento de los arsenales. Antes vos veías las formaciones rusas y eran un 70% de modelos T-90 o las variantes más modernas del T-72. Hoy ves el T-90 forma parte del 15% y el resto son reciclados de los viejos depósitos de Rusia. Y puedo tirar las cifras del agotamiento real de Rusia. ¿Existe un agotamiento ucraniano? Sí, es cierto. Pero también existe un agotamiento muy fuerte de la capacidad rusa. Y me da la impresión que están gastando los últimos cartuchos de los que disponen para trabajar en abundancia con la doctrina soviética y los están acompañando. Este último intento es una sensación basada en las cifras. Digo, las cifras disponibles al principio de la guerra y las cifras que se fueron perdiendo durante las batallas. Me da la impresión que la batalla retórica tiene mucho que ver con este agotamiento. En algún punto, Putin dice tengo que imponer la idea de que Ucrania está a punto de ser derrotada y yo no tengo problemas en resistir durante años porque de otra manera no puede agotar a los recursos que están estando Ucrania bajándole el precio a la resistencia ucraniana para poder disimular que yo estoy también en las últimas. Tanto como Ucrania. Pero eso es lo que dicen las cifras. Eso es lo que dicen. Yo entiendo que en el frente está terrible, pero está terrible para los dos. Rusia no hace rotación de personal. En algunos casos, hace seis meses, y hace un año en otras unidades. Hay movilizados. Y en Ucrania hace dos años casi. O sea, Ucrania está mucho peor que Rusia en todos los aspectos. No, no, no lo digo por... Hay rotaciones a tres meses, cada tres meses en la mayor parte. No, hombre, eso es una fantasía. Hay gente que está dos años y no se han salido de ahí. No, una cosa no. Hay una propia cosa. Yo creo que rotación no significa desmovilización. Rotación significa que la vida no está en el frente. Por ejemplo, la 93 brigada mecanizada lo hago como ejemplo porque, bueno, yo hablo con gente que forma parte de ella. Normalmente siempre tienen un batallón en instrucción, en retancuaria, aunque estén en combate y están en la línea de combate. Rotación significa no que estás en tu casa. No tiene por qué puede ser rotar en el sentido de tener un permiso, sino que estás en la base o estás fuera del frente. Entonces, hacen rotación significa que unidades van al frente, están un periodo de tiempo y entran y salen. Yo creo que tenía por ahí el debate. La 47 fue al área de Robotine, nunca rotó, pero lo que sí rotaban eran sus batallones. Entonces entraba el 2 y el 3 en combate, el 1 se quedaba, después entraba el 1, el 2 se iba y después salieron del frente y pasaron a Advidka y de ese tramo salieron todos del frente, descansaron, no sé, no me acuerdo las fechas, pero habían descansado un mes y después volvieron al combate las unidades territoriales tienen un diferente sistema de rotación porque están en unidades más defensivas, con menor exposición, entonces tienen una rotación diferente, pero en el caso de Rusia, y esto lo estoy documentando, estoy viendo casos en los que están hace un año tirados en la misma trinchera, en la misma unidad, en la misma trinchera, con personas que se han convertido en veteranas en sobrevivir. entonces ahí hay un diferencial muy fuerte, yo insisto en lo mismo, yo no desconozco la situación crítica de Ucrania, pero estoy tratando de vender al precio real la capacidad rusa, es tan es tan crítica como la de Ucrania, el único diferencial en donde sí Rusia tiene mucho poder es en la retórica, en la propaganda, tratando de vender que Rusia es imposible de vencer, que es infinita, y todos sabemos que Rusia no gana una guerra, desde la segunda guerra mundial, y hay que decirlo, ¿sabes? Ahí, y lo último que digo, si Ucrania, ejército, dijeron 16, le está ganando al 2, y debe ser terrible la situación de Ucrania, pero debe ser bastante terrible también la de Rusia para estar perdiendo con el 16, no me parece que sea un equipo que está en condiciones de pelear el campeonato, por lo menos en el frente y los números que yo estoy viendo, si yo tengo que, como dije alguna vez, si yo tengo que comprar acciones, hoy compro acciones de Ucrania, y la de Rusia no pongo un peso. Anfisa, ¿qué hace que no te escucho? Es evidente que aquí vivimos más multiversos que Spiderman, que cada uno dentro de su país hay varios multiversos, luego se lían a nivel internacional, y yo presento en mí, es como un modelo híbrido, que soy ucraniana, pero no estoy en Ucrania, aún así tengo, pues mi padre está en Mariupol, mi hermano está en Kiev, tengo un montón de amigos que están ahí en activo, pues trabajando y aportando, luego pues estoy aquí también con los círculos también interesados en apoyar a Ucrania, y me gustaría saber la opinión de Olga sobre el multiverso este ucraniano, sobre las promesas y las realidades de avances políticos de la lucha interna en Ucrania, porque por todo que digamos que es un fake ruso que Zaluzny y Zelensky pues están enfrentados, pero hoy sabemos que a Bezugla, a la diputada que ataca, es la boca que muerde a Zaluzny y su dueño está en la oficina del presidente, pues la defendieron, los diputados pues iniciaron el proceso de su apartarla de su cargo, que es un cargo muy importante en el comité de seguridad y sin embargo pues el parlamento pues estaba bloqueado y no han podido sacar para adelante ni siquiera iniciar esa decisión porque la protegieron la protegieron pues su partido el el jefe del parlamento ucraniano que también pertenece pues digamos al bando de Zelensky y vemos que hay una cierta confrontación luego pues hay problemas de falta de reformas por ejemplo la institución que controla los gastos presupuestarios para que entendáis en España tenemos un problema muy parecido a la renovación de cargos en Tribunal Supremo en España ¿vale? esa institución no está renovada desde desde el año 2015 y es crucial para nuestro avance en nuestro camino de integración europea y no hay manera con 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 mover esta esa piedra para adelante pues me me interesa Olga tú tú cómo cómo ves todo este acumulo de problemas internos de verdad a ti también te pesan tanto como a mí o tú das toda la prioridad a los problemas del frente a los problemas del ejército a este digamos a este sector bueno yo soy opositora desde toda la vida al gobierno de Zelensky yo creo que el país en guerra no podía no podía no tenía ningún derecho de elegir a un presidente que no reunía las características para hacerlo pero vamos descarado yo hice una campaña contra él en su momento cuando se se iba a presentar una campaña entre mis amigos y toda la gente y y yo veo y yo en mis blogs no toco este tema porque si yo pongo a me pongo a criticarlo pues no pararé nunca ¿vale? entonces sí es un gran problema un gran problema porque las cosas un país en guerra es un país que tiene que tomar muchas decisiones no populares pero hay que tomarla para que sobreviva el país y el gobierno de Zelensky y él personalmente no es capaz de tomar cosas que se tienen que decidir en un momento correcto no es capaz de ver muchas cosas estratégicamente eso es el problema muy grave entonces la cuestión es a mí me preocupa mucho más que las cosas en el frente pero es algo que yo no puedo exteriorizar ¿vale? porque mucha gente ve en Zelensky la personificación de la lucha del pueblo ucraniano cosa que yo no veo para mí son otras personas que personifican esa lucha y para mí yo no sé yo no sé cómo resolver este dilema ¿no? porque muchas veces el occidente nos exige reformas nos exige decisiones nos exige ser coherentes tomar medidas anticorrupción y no se toma y no se toman y no se toman y no se toman pero la guerra no es una excusa para muchas cosas de esas y es muy complicado yo creo que es una encrucijada la que vive Ucrania aparte de todos los problemas que se nos han venido encima y no sé cómo se va a resolver tú sabes que para la mayoría absoluta de nuestros compatriotas la guerra empezó cuando empezaron a caer las bombas encima de su cabeza yo siendo de Mariupol para mí la guerra empezó en 2014 y aún más te digo que la decisión de mi inmigración se tomó con la presidencia de Yanukovych porque yo me cogí de la cabeza viendo que el pueblo de Ucrania ha elegido a Víctor Yanukovych como su presidente yo que siempre votaba a Gritsenko porque para mí era evidente que Ucrania siempre estaba en peligro teniendo al lado un vecino tan incoherente y tan agresivo como Rusia Ucrania siempre desde sus raíces cosacos era república militar y es yo siempre veía esto como ese camino como el único posible bueno pues nuestros compatriotas pues como siempre se buscaban decisiones más populares y casi nadie de mis amigos pues se sentía la guerra desde 2014 como la siento yo Chico no sé si queréis añadir alguna cosa más que yo no 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 negaría nunca porque estoy diciendo que Ucrania necesita ayuda no negaría nunca la emergencia en la que se vive desde 2014 creo que Ucrania necesita ayuda más allá de las internas que existan en Ucrania hay una causa superior que es que tienen que recuperar la soberanía plena de todo su territorio al que les pertenece y necesitan además de eso justicia para hacerle un poco lo que hablábamos de las negociaciones en ese momento de alguna negociación que se está haciendo por ahí Ucrania tiene una sola condición que es la justicia que incluye recuperar su territorio tener reparaciones recuperar a la gente que fue secuestrada de todas las edades y esta cuestión tiene mucho que ver con las fantasías que también desde la propaganda están diciendo se está exagerando las cuestiones internas ucranianas para hablar de desunión para hablar de golpes de Estado o de renuncia porque yo trato de seguir la política pero la propaganda la llevó a un extremo y en todos los casos está tratando de vender como que Ucrania está perdida y yo no creo que esté perdida creo que necesita mucha ayuda pero que todavía tiene mucho mucho pero mucho margen para resistir pero muchísimo margen porque hay algo que no le falta que es coraje y aunque con el coraje no alcanza con las armas que tiene puede aguantar y esperar hasta que esto se resuelva que no dudo que se va a resolver pues lo dicho chicos muchas gracias y un abrazo gracias gracias